Música Somos la luz de Cristo que caminamos, que caminamos Llevando la palabra por donde andamos, por donde andamos Somos la luz de Cristo que caminamos Música El Espíritu de Dios me fortalece Y en su gracia me hace más que vencedor Toda lucha y todo afán del enemigo Mi Jesús con su poder lo eliminó Música Jesucristo en su palabra me da vida Música